ya llegó la mejor opción para comprar con efectivo o con tu tarjeta de solidaridad y supérate dirígete a almacenes de roa coge tu canasta y elige lo que te lleva donde tu comodidad importa y tu dinero rinde más almacenes de roa ubicado en la villa de los votados casi en la entrada de la yautía donde puede comprar no sólo con efectivo sino también con la tarjeta de solidaridad y supérate en almacenes de roa tenemos lo mejor también trae con mi efectivo saludos 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 mi gente bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores vamos a ser breve solamente le estaremos tomando unos 10 minutos tuvimos una serie de inconvenientes con el programa de hoy en la mañana por eso tuvimos que retirarlo pero nada quiero que sepan estaremos tratando el tema de los beneficiarios con la tarjeta nueva que le tocaba pago en junio quiero que sepan que la gran mayoría a pesar de que ya están prácticamente activo también recibirán dos pagos uno por el mes de junio y otro por este mes que ya está corriendo pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de él a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado miren de qué se trata yo le estuve presentando esta imagen verdad le estuve presentando esa imagen donde se refleja dos pagos ahí pero ahí dice junio ambos dicen junio pero no quiere decir que los dos son correspondientes al mes de junio eso quiere decir esto está en transacciones donde yo siempre le digo a ustedes que se verifique esto quiere decir que este beneficiario recibirá dos pagos uno por el mes de junio y el otro por el mes de julio valga la redundancia esos pagos todavía no están disponible comprende no están disponibles pero es posible que para antes del pago normal que se hace cada mes ya haya uno disponible y el otro estaría disponible con el pago para todo ahora bien hay muchos beneficiarios con esa tarjeta nueva miren no importa porque usted la consiguió si es un beneficiario nuevo si es por cambio de cédula tarjeta o cambio de esta de de tarjeta vieja verde a la nueva estamos hablando todo de manera global resulta que a muchos de estos beneficiarios cuando se verifiquen en la plataforma todavía a muchos le dice que su cédula no pertenece a la tarjeta ambiente pero también le dice a veces si logra entrar pero está en blanco eso es porque ya están trabajando están trabajando con toda esa tarjeta nueva no se desesperen no se desesperen comprende no se desesperen que yo sé que ya para este mes la gran mayoría tienen que cobrar porque no vamos a pasar el año entero con problemas eso es lo que yo entiendo ahora bien como siempre como es de costumbre nosotros hacemos tutoriales si usted entra a la plataforma de ades en línea y ve su pantalla en blanco que no dice nada la primera parte tiene que ir a transacciones señores yo le enseñado esto muchas veces pero tengo que continuar porque siempre hay personas que llegan nuevas y hay que enseñarle cómo se hace en google yo lo estoy haciendo desde una computadora pero usted lo puede hacer desde cualquier teléfono inteligente en google debe escribir ades en línea en ades en línea le damos a primar enlace yo le voy a dejar en la descripción de este vídeo le estaré dejando el enlace señores señores y recuerden que yo que hay otro canal que se llama tarjeta de solidaridad y superate que incluso subí un vídeo pero miren seguimos por acá vamos a poner nuestro número de cédula sin guiones aquí luego vamos a poner fecha de cédula sin guiones ahora le damos no son un robot cuando entramos cuando entramos mire esta es la primera parte a mucho le sale en blanco a mucho no le sale nada nota importante usted es uno de esos beneficiarios que le sale así que le está saliendo en blanco yo les he solto que no se preocupen vaya acá la parte superior derecha de su teléfono las tres rayitas le damos clic y saldrá la opción que se llama transacciones miren en transacciones le damos hacia abajo y aquí en transacciones que usted va a buscar principalmente no escuchen bien no en débito transacciones porque acá es que se ve el consumo si usted quiere saber si me está robando ahí que usted se dará cuenta comprende acá en crédito depósito es que se ven es que se ven señores los pagos o sea la autorización es de pago autorizaciones de pago comprende ahora bien hay otro detalle que se ve aquí cuál es ese detalle si su tarjeta ya está activada o no es aquí que se ve mire en la parte principal siempre le dirá el estatus de su tarjeta ahí usted se dará cuenta del estatus de su tarjeta miren incluso acá usted puede dar le puede dar a ver el estatus de su solicitud de si usted ha hecho alguna solicitud ya sea de reclamo que recuerden que aquí también se hacen reclamaciones comprende pero bueno acá no estamos tratando esa parte con respecto a la reclamación aunque usted pueda acá reclamaciones miren acá crear solicitud de reclamación acá es que se hacen las reclamaciones nosotros hemos hecho muchos videos sobre el tema porque no puedo alargar tanto no puedo alargar tanto el video porque le dije que solamente serían 10 minutos verdad y no me quiero pasar de las rayas bueno señores miren lagar como le dije anteriormente han estado trabajando en estos días para activar toda esa tarjeta nueva comprende es posible que ya todo ese problema digo yo veo que como quiera hay algunas algunas cosas que no tienen explicaciones hay muchas cosas que no tienen explicaciones como muchos beneficiarios que aparecen cada mes que no cobran porque no sabemos el porqué les recuerdo que que estaremos de nuevo hoy a las 8 de la noche en un directo contestando en vivo y así podemos recuperar ese tiempo que perdimos hoy en la mañana y los detalles que hayan surgido o miren si viene si pasa cualquier informaciones hay cualquier información que entendamos que sea importante nosotros la vamos a pasar no importa la hora así que ya ustedes saben chau se le quiere mucho y nos vemos más tarde si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como Anthony Morato, Calvin Klein, Blue Country, Adidas y mucho más con dos sucursales una en Yamasa en la calle María Matilde Esteve al lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en Israel en la Bienvenido Creales número 16 Plaza Aura danny fashion marcando las diferencias en el vestir de oro chao y Gracias por ver el video.